Desde este instante, hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. Mis hermanos y hermanas, en nombre de Cristo Jesús, el Señor de María Santísima, nuestra Madre, nuestro hermano en Cristo, desde el Seminario Santo Cura de Ars, para llevarle a todos ustedes lo que es parte, parte de lo que está aconteciendo desde el viernes en la atardecida noche, sábado durante todo el día, casi hasta la medianoche, domingo casi todo el día, con unos más de 50 jóvenes que se han dado cita para vivir este retiro que se ha nombrado, se ha llamado Decisiones. La decisión es tuya, la decisión es mía, y aquí hay unos jóvenes que están también poniendo en práctica o tratando de llevar a cabo esta palabra que encierra muchas cosas, tomar una decisión de dejar, de seguir, de cambiar, etc. Y desde aquí entonces el programa Hoy Quiero Hablarte se traslada desde los estudios San Juan Pablo II del canal La Voz de María, el canal que conduce a Cristo, para que podamos entonces vivir parte de estas experiencias, parte de las incidencias que están aconteciendo acá. En lo que a mí respecta, pues en el día de hoy estaré abordando el tema Sanando Heridas, aquellas heridas causadas por H o por R, situaciones del pasado, del presente, que se han vivido en el corazón, en la vida misma de estos jóvenes y que sabemos en fe, por sus oraciones también de intercesión, estos jóvenes van a ser sanados por el poder salvífico de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y también hay que decir, por intercesión del Santo Cura de Ar, el patrón de los sacerdotes. Es entonces aquí donde se informan los sacerdotes y también donde se está realizando este retiro. Estamos en Pontón, La Vega, República Dominicana, parte prácticamente centro de este país, norte del país también. Y de entonces, sin más, hoy quiero hablarte. Aquí se encuentra, ya en el aire. Este segmento llega a ustedes gracias a De La Rosa Instruments, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio y taller de reparación. Santiago, República Dominicana, con el teléfono 809-276-1716. Impro oficinas, excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Santiago, Santo Domingo y San Francisco de Macorís. Teléfono 809-583-0028. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. Teléfono 809-573-7924 y 809-573-7999. La Vega, República Dominicana. Cazabe Gourmet San José. El Cazabe pega con todo. Tenemos natural, almendras, jalapeño, albahaca, entre otros. Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-570-7817 y 809-970-5201. Sosa Autopintura SRL. Desabolladura y pintura automotriz. Enderezamiento de chasis y cabinas. Brillado y tratamiento de carrocería en general. Limpieza y tapicería profesional de interiores. Servicios de grúa. Teléfono 809-736-8902. Al celular 849-205-9161. Santiago, República Dominicana. Este sábado, 9 de septiembre, en el Santo Cerro, La Vega. Rosario hombres desde Santiago de los Caballeros. Iniciando desde las 3 de la tarde. Madre de las Mercedes, enséñanos a valorar nuestra fe cristiana. Haznos capaces de amar con caridad mercedaria, convirtiéndonos en portadores de paz. Virgen de las Mercedes, patrona de la República Dominicana. ¡Suscríbete, dale a Me Gusta, comparte y activa la campanita en su canal de YouTube! También puedes escribir a su WhatsApp 809-299-8338. Escríbele a su email ericramiresrd.com. Erick Ramírez, cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana. Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra y en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es tu producto, tu vida y te da Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como es el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo cura de Dios, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, siéntense, por favor. Jóvenes, yo soy Erick Ramírez. Erick, Erick Ramírez. Erick con C, nada más. Y estoy aquí para compartir un momentito con ustedes. En una experiencia que ustedes están viviendo y que yo voy a vivir durante el momento que esté aquí. Como pueden ver, hay dos bocinas que dirigen el sonido hacia allá. Y aún así, estoy segurosísimo que dentro de lo que voy a decir, más de la mitad de las palabras que voy a decir, serán para mí. Así ha sido siempre mi ministerio. Trato de comunicar lo que he vivido, lo que he experimentado, lo que he dejado que suceda en mi vida de parte de Dios. Y aunque sale hacia allá, siempre me quedo con la mayor parte. Así debe ser. Y me alegra mucho saber y darme cuenta que ustedes son jóvenes y que están dispuestos a tomar decisiones. Decisiones fuertes en su vida. Tal vez con 15 años, 16, 17, no sé. Según la cara y trasnoche de algunos, dice que son 20, pero aún así, sé que son bien jóvenes. Y en esta edad muy fuerte, donde no solo se disparan muchas cosas como las hormonas, el apetito, entre otras, comenzamos a madurar, comenzamos a mirar cosas, a darnos cuenta de otras y a tomar precisamente decisiones. Aunque ya le doblo la edad y un poquito más, estoy seguro. También tuve que tomar decisiones. De hecho, sigo tomando decisiones. Y sé que las voy a seguir tomando. Siempre tratando de ver cómo puedo ser mejor. Y al final de mi vida en la tierra, ¿qué voy a dejar? ¿Qué voy a dejar? ¿Cómo me van a recordar? Yo creo que dentro de las decisiones que debemos tomar, debemos pensar siempre en esas cositas. En esas pequeñas cosas. Hoy ustedes están muy jóvenes, muchos ni siquiera saben de dónde salen las cosas, como la comida, la medicina, la educación, etc. La ven ahí y automáticamente la reciben, la perciben. Y tienen el derecho, por así decirlo, de obtener esas cosas. Pero cuando llegue el momento, ustedes sabrán cuánto cuesta que papá o mamá se esfuercen de la manera que lo hacen. O uno de los dos, o los dos en algunos casos. Si es que ustedes viven todos con su papá o con su mamá. Hablar de este tema de sanando heridas. Es un tema un tanto profundo, delicado. ¿Por qué no? Pero que tiene dos vertientes muy fuertes. Sanando heridas. Ese es mi tema para ustedes. Y tiene esas dos vertientes. Una es la parte psicológica. No soy psicólogo. Aunque en ocasiones incluso psicólogos me han abordado al final de una charla y me han hecho la pregunta. Porque uno habla desde la experiencia. Y desde que tengo uso de razón lo que más he tenido es experiencias. Buenas, malas, fuertes, desagradables, dulces. En fin, la que Dios ha querido permitir que sucedan en mi vida. Todo para bien. Mío y de aquellos que me han rodeado. En el ámbito psicológico, para eso está la ciencia. La cual personalmente, a pesar de tener 25 años predicando y cantando en la iglesia, recomiendo. No todo se lo dejo a Dios. Incluso soy deportista. Desde los 10 años actualmente pertenezco a un equipo de ciclismo a nivel nacional e internacional. O sea que motivo a la gente a hacer ejercicio, a comer bien, a descansar, a trabajar, a ir al médico. Sobre todo a los hombres que no les gustan. Pero esa parte psicológica no es la que tal vez yo vaya a tocar en esta charla, en esta plática. Porque repito, no lo soy, no soy psicólogo, no soy médico. Pero sí entiendo que para sanar heridas a veces no basta solo tener el deseo de que Dios lo haga. Dice la Biblia que Dios es poderoso y que para Él todo es posible. Para Dios nada es imposible. Para algunos de ustedes ya, con la edad que tienen, poca o mucha, ya tienen sus situaciones. Frustraciones, amarguras, decepciones, poco deseo incluso de hacer cosas, de seguir adelante. Algunos de ustedes se han sentido rechazados porque papá quería que tú fueras hembra, naciste varón o viceversa. Y esas partes psicológicas de tu vida la tiene que manejar precisamente un profesional. Aún así, aquí tratamos este tema para que tú comiences también a ver desde adentro qué es lo que necesita sanar la ciencia y qué puede sanar Dios. Repito, Lucas 1, 37. Para Dios todo es posible porque nada es imposible para Él. Amén. Amén. Partiendo de ahí entonces miramos algunos textos bíblicos porque a mí me gusta predicar con la Biblia y comienzo diciendo entonces lo que dice San Mateo en el capítulo 5, 38. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por dientes. Perdón, sin tocar ni señalar ni sé quiénes fueron los que no quisieron escribirle a papá y ya escuchaban que alguien tiene el deseo de hacerlo pero su papá no está. Yo interpreto que se murió. El mío vive, vive en la capital y cuando yo apenas era un niño de 5 años él dejó a mi mamá y me dejó a mí por ende. Pero en fin, no me meto contigo y soy de los que predica abiertamente y a quien le sirve el sombrero se lo va poniendo. Pero aquí la Biblia es muy radical, muy radical, ojo por ojo, dientes por dientes. Tú entiendes que escribirle a papá es porque no se lo merece, porque es un patán, porque tú tendrás tus broncas, tus cosas con tu papá. Pero a fin de cuentas recuerda que la Biblia dice honra a tu papá y a tu mamá y te irá bien. ¿A quién quiere que le vaya bien? Y tendrás larga vida. ¿Quién quiere tener larga vida? Y cuando ore Dios te va a escuchar. ¿Quién quiere ser escuchado por Dios? Y es el único mandamiento en la Biblia, el único mandamiento en la Biblia que tiene promesas. Los demás no agregan promesas. Repito, es el único mandamiento de Dios que tiene promesas. Honra a tu padre y a tu madre. Pero no dice porque te salió bueno, porque es el perfecto, porque es el mejor, porque es el superhéroe, porque de niño creemos que nuestros padres son superhéroes. Dice, honralo y punto. Ahora, cuando te toque a ti ser papá o ser mamá, si es que te toca, entonces trata de ser diferente a como tú entiendes, tú quisieras que fuera tu papá o tu mamá, pues, hazlo tú. Y no aplique la ley del talión. Así que se dice talión. Ajá. La ley del talión. Eso que está diciendo Jesús se dijo en el Antiguo Testamento y se aplicaba. Recuerda que esta gente del Antiguo Testamento era, otra vez la palabra, radical. esa gente cumplía literalmente coma punto por punto la Biblia, la palabra de Dios, los mandamientos, los lineamientos de Dios, las leyes de Dios, más de dos mil leyes establecidas en la Sagrada Escritura. Y Jesús dice, ustedes oyeron ojo por ojo, eso es 538 de San Mateo. Seguimos leyendo, si seguimos leyendo, yo no lo voy a leer. Pero yo les digo, ¿quién dijo? Jesús. Ama, pero ama incluso a tus enemigos. Y es fácil, dice la vieja, y es fácil. Amar a tu enemigo, por ejemplo, en el caso, en los casos judiciales, por ejemplo, ver ahí una madre en juicio, llorando, desesperada, angustiada, desconsolada, le han matado a su hijo y ver al asesino sentado en una sala, en una audiencia, ¿eh? es fuerte y ojalá no vivir nosotros ese tipo de situación. Pero ahí se va Jesús. Ahí se va Jesús. Y por mencionar, ahora que recuerdo que hay un cuadro aquí de San Juan Pablo II fotografiado con el señor Camilo. Juan Pablo II sufrió un ataque, una amenaza y también, bueno, casi lo mata. Y sin embargo, a su agresor, cuando Juan Pablo II sale del hospital, va a la cárcel y le perdona, le perdona. Lo escucha, imagino que, bueno, un diálogo privado, pero sí, sale en la noticia Juan Pablo II perdona a quien lo quiso matar. Le disparó, casi lo mata. Y por un milagro, porque así se entiende y se interpreta, Juan Pablo II no murió ese día. Pero, ha perdonado a aquel que pudo haberle quitado la vida. Es fuerte. Y nadie puede hacer ese tipo de cosas si no tiene a Dios en su vida. Pero mucho menos si no ha tenido un encuentro personal con él primero. Ninguno de nosotros aquí va a ser absolutamente nada extraordinario si no es por la fuerza de Dios, por la asistencia de Dios. Te cuesta salir de aquí mañana y abrazar a tus padres. Te cuesta. Si no se lo pide a Dios con todo tu corazón, con toda tu energía, con toda tu fuerza, no va a suceder absolutamente. Este libro se llama ¿cómo se llama? No va a suceder ningún tipo de decisión en tu vida. Pero es una decisión libre. Y por eso he dicho y así predico, porque siempre me señalo yo antes de señalar a alguien. Y no me meto contigo. Ni mucho menos te doy un consejo si no me lo pides. Así yo soy. ¿Qué entiendes sobre sanación interior? Una pregunta que quiero hacer y era el principio que la quería hacer pero ya llevo 10 minutos. Levantando la mano libremente, ¿quién quiere decir? ¿Qué tú entiendes por sanación interior? ¿Qué tú entiendes? Allá. Perfecto. Sanación interior cuando sana algo que te está afectando interiormente. Sanar el corazón, sanar adentro, sanar la conciencia. ¿Tú iba a decir algo? Poderá abracarte algo que digo. ¿Qué resentimiento? Corazón, conciencia, guarda resentimiento. Resentimiento que hay ahí. Ajá. Yo entiendo que sanación interior viene desde lo que es el mundo sanar y significa nuestra alma y otras personas que no nos permiten ser tu madre de libertad y el diente. ¿Pero qué? Para mí sanación interior es una despedida porque no es tan un físico porque no es un momento sin no sanar en sus heridas que solamente a mi entender se pueden sanar con los heridos. O sea, no es como un ejemplo aunque yo no conozco o no puedo ir al médico son cosas ya en lo más profundo que se pueden sanar con los heridos. Muy bien. Gracias, parita, la participación. Las heridas sanan pero dejan cicatrices. Creo que hasta una canción hay con esa letra. Las heridas sanan pero dejan cicatrices. Y ella ha dicho y todo lo ha acertado. Me gusta mucho lo de ustedes, los jóvenes y es que son bastante inteligentes y tienen mucho que aportar. Pero ella también ha mencionado, ha agregado algo más de lo que ustedes han dicho y es que ella ha mencionado la palabra Dios. Ella ha mencionado a alguien. Porque para sanar eso que ustedes han dicho y muy bien lo han dicho hace falta que Dios intervenga. ¿Dios puede intervenir en tu vida? Sí. Ahora, otra pregunta sería ¿tú quieres que Dios intervenga en tu vida y sane eso que ustedes acaban de decir y los que todavía se han callado? Sí. ¿Tú crees que Dios puede hacer eso por ti? Sí. Experimentar la presencia de Dios, el poder salvífico de Dios, abrazador en nuestra vida, es algo maravilloso. Es algo sin palabras, es algo que te choca, que te impacta. Difícilmente el que tiene un encuentro de esta manera con Dios se queda igual. Por eso ustedes ven que cuando Jesús sanaba les decía a la gente cállate, no se lo diga a nadie, pero la gente no hace caso. Y Pablo entonces dice hay de mí si no evangelizo, hay de mí si no predico. Miren, 25 años predicando y no crean ustedes, muchísimas veces yo he querido dejar de predicar y lo digo públicamente, lo he dicho muchísimas veces porque son pruebas, dice el San Pablo, pruebas que nos llegan, persecuciones, situaciones difíciles y San Pedro agrega, pero tu fe pasa como el oro por el fuego para convertirse en una prenda preciosa. Es necesario pasar por la aflicción, la persecución, la enfermedad, muchísimas cosas, pero siempre tener en cuenta algo importante, que si Dios está presente en nuestra vida, todo pasa, después de un gran aguacero como ahora han caído, no sale el sol otra vez, si es de día, claro, después de una noche oscura, otro día, el sol se oculta, baja, aquí es por Mao, más o menos por la línea, y viene otra vez por el este acá, Punta Cana, y todo lo mismo, la luz viene otra vez, y esa noche oscura, esos días fuertes, pueden ser diferentes, pueden tomar una ruta diferente, un rumbo diferente, el perdón abarca este tema, porque queremos sanarnos, pero esas heridas que muchas veces fueron causadas por alguien o por un acontecimiento, esa herida que marcó tu vida, y las peores son esas las que ustedes han nombrado, aquellas que desconocen, maltrato incluso desde antes de nacer, rechazo desde antes de nacer, y no se diga de una madre que no dejó el alcohol, tal vez incluso droga, fumar, la juca, el bebé, qué sé yo, estando tú embarazado, en el vientre de tu madre, estando tú en el vientre de tu madre, y todo eso, tú lo traes, lo traes, y tú ni siquiera cuenta de edad, y de repente ustedes tan jóvenes le invitan a una fiesta, no sé si lo hacen todavía, ya yo no escucho nada de eso, pero le invitan a unos 15, porque antes sí era así, y hay 15 lambones, digo chambelanes, y 15 damas, ¿ya todavía se hace? bueno, yo no me entero de eso, es que hace rato no me invitan, y tengo casi 50 años que me van a estar invitando a eso, entonces, tú estás en la fiesta, en la fiesta, y de repente te cae una tristeza, te entra una amargura, y hay muchos invitados y te sientes solo, sola, y no te ha preguntado y te va al baño, o te aísla con el celular, o te sales, y no te ha preguntado tú por qué te pasa esas cosas a ti, y por qué me siento tan triste, y por qué me siento tan mal, y es un party, es una fiesta, y en una fiesta ¿qué se hace? se goza, se baila, en el caso mío se come, yo ni bailo ni tomo, pero ¿cómo? como ustedes no se imaginan, entonces, ¿por qué sentirnos así? ¿por qué soy así? si quiero ser diferente, ¿por qué actúo de tal o cual forma? ¿por qué me siento rechazado, humillado, despreciado, y que no le importo a nadie, y que el menos, ah, pero no venga y tampoco sentirte entonces el inútil, el fracasado, porque lo peor que ha escuchado, es que a tus padres decirte, tú no eres como, y eso es fuerte, la mayoría de los problemas de nuestra sociedad, no de los jóvenes, radica en casa, porque papá es el primero que te dice, tú no eres como fulano, pero no te compara con tu hermano, porque algunos de ustedes son hijos únicos, te compara con el hijo de fulano de tal, ¿eh? ¿y cómo te sientes tú? y todo eso está ahí, ¿y qué tenemos fuera de la sociedad? Bueno, tenemos muchas cosas buenas, no voy a decir que no, estudiantes talentosos, emprendedores, con deseo de aprender una profesión, algo práctico, técnico, ¿eh? La mayoría de sus comunidades hacerse por lo menos bachiller, ya no habrá fuerza para la universidad, bueno, pero todavía están batallando, rompiendo ahí, haciendo la diferencia y en medio de hacer esa diferencia llega todo esto que no solo necesito ser sanado yo, sino que al lado de ustedes debería estar tal vez papá o mamá o el tío o la abuela que te está criando, pero no es para echarle la culpa a ellos, porque también la decisión, otra vez la palabra, es tuya, porque si yo me hubiera quedado pensando que papá volvería, porque nos abandonó en la capital, vinimos a la vega y venía y yo llorando, me voy a portar bien, vuelve con mami, y si yo iba de vacaciones, lo mismo, y si yo me hubiera quedado ahí esperando o culpando, ¿por qué mi papá se fue? ¿por qué dejó a mi mamá? ¿por qué pasamos tanto trabajo, incluso hambre? pasamos muchas, y aquí estoy, y ahora mi papá, antes de ayer hablamos, estoy contento, una nueva casa para él, un viejo ya, con tres niñitas, hermanita mía, así chiquita, y ahí se va a mudar a una casa nueva, y yo digo, qué bueno, porque tú has trabajado mucho, y lo abrazo, y él me visita, y yo a él, ven, si me quedo con eso, ¿qué hago? me enfermo, me da un cáncer, ¿eh? sí, me da úlcera, la mayoría de las enfermedades físicas, por eso comencé diciendo, que aquí entran los psicólogos, porque la mayoría de las enfermedades físicas, la traemos como una consecuencia de odio, de rencor, porque rencor es el egoísmo, ¿eh? el odio, enferma, y también te mata, o mata, te mata, o mata, y papá, papá, y él me lo ha pensado, le da un palo, y se lo da tan feo, y tan mal, y tan brusco, que lo mata, no, ah, mi papá es un borracho, un maltratador, físico, psicológico, ah, allá él, tú cállate, ah, ¿y qué hago? ah, déjalo, déjalo, que tú tampoco eres perfecto, y con la edad que tienen ustedes, lo que más hacen es, cosas escondidas, y no va a decir qué, pues estoy grabando, si no estuviera grabando, dijera algunas, lo estoy grabando, después le hago mucho trabajo, al editor, ustedes saben, que cuando estamos solos, y repito, en la edad de ustedes, se hacen muchas cositas, que no están bien, no están bien, cuidado con eso, que Dios si lo ve, papá no lo ve, mamá no lo ve, yo no lo veo, el cura no lo ve, y la santita, el santito en la iglesia, en la escuela, para escondida, para escondida, quemando, quemando leña, el perdón entra en este tema, para sanarme, tengo que perdonar, para sanarme, tengo que perdonar, y es fácil, decimos en un buen dominicano, ahí es que aquel animal, retuerce el rabo, yo no sé si esas expresiones, que no son de la época de ustedes, ustedes la entienden, pero ahí que en la puerca, retuerce el rabo, pero no es fácil, por eso les decía, si no es con la asistencia de Dios, si no es pidiéndoselo a Dios, es más difícil, no, yo no lo perdono, bueno, ya tú, problema tuyo, pero el Padre nuestro, que hicimos al comienzo de esta charla, dice, perdona mi pecado, como yo perdono, aquel que me ofende, lo contrario a eso, si yo no perdono, no seré perdonado, no hay que ser muy teólogo para eso, y miren que aquí dan teología, en este recinto, no hay que ser teólogo, para entender, que Dios te va a dar, de acuerdo a lo que tú hayas dado, y Dios es el único juez, y va a juzgar de acuerdo, como tú juzgas a los demás, por eso no juzga a nadie, cada quien con lo suyo, y delante de Dios, antes de llegar al panteón, me gusta esa palabra, al cementerio, ahí estaremos, dándole cuenta a Dios, a Dios, no es para que me miren, no, porta a mí, como dice aquella, porta a mí lo que diga la gente, totai, dice la cigareña, totai, la gente siempre habla, a que debe hablar bien, pero si le da con hablar mal, totai, que hable, que diga, decía el padre Vargas, en paz descanse, que ahora le conoce muy bien, hay que dejar que los perros, boten su baba del jocico, decía un sacerdote, aquí en la vega, trabajó en Constanza, a la vega, y demás, y demás, puedes seguir a Erick Ramírez, en todas sus redes sociales, como, Erick Ramírez, RD, Nisatri, suscríbete, dale a me gusta, comparte, y activa la campanita, en su canal de YouTube, Erick Ramírez, RD, Nisatri, También, puedes escribir a su WhatsApp, 809-299-8338, escríbele a su email, erickramírez, RD, arroba gmail.com, Erick Ramírez, cantautor, y predicador católico, internacional, desde República Dominicana, Este sábado, 9 de septiembre, en el Santo Cerro, La Vega, Rosario Hombres, desde Santiago de los Caballeros, iniciando desde las 3 de la tarde, Madre de las Mercedes, enséñanos a valorar nuestra fe cristiana, haznos capaces de amar con caridad mercedaria, convirtiéndonos en portadores de paz, Virgen de las Mercedes, patrona de la República Dominicana. Como siempre agradezco a mis anunciantes, gracias a ellos mantenemos el aporte que requiere el canal, para este programa Hoy Quiero Hablarte, de la Rosa Instrument, instrumentos musicales, asesorios, iluminación, pro audio, y taller de reparación Santiago, República Dominicana, 809-276-1716, de la Rosa Instrument, Impro Oficinas, excelencia, inmuebles, para oficinas, restaurantes, y mucho más, Santiago, Santo Domingo, y San Francisco de Macorís, 809-583-0028, Impro Oficinas, Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más, 809-573-7924, 809-573-7999, La Vega, República Dominicana, Almacén Peña Peña, Cazave Gourmet, San José, el Cazave pega con todo, tenemos Natural Almendra, Jalapeña, Albaca, entre otros, Santiago, República Dominicana, 809-570-7817, 809-970-5201, Cazave Gourmet, San José, Sosa Autopintura SRL, Desabolladura y Pintura Automotriz, Enderezamiento de Chasis y Cabinas, Brillado y Tratamiento de Carrocería en General, Limpieza y Tapicería Profesional de Interiores, Servicio de Grúa, 809-736-8902, Celular 849-205-9161, Sosa Autopintura SRL. Hoy quiero hablarte con Eric Ramírez. Perdonar para poderme sanar. Quiero sanarme. Le pido encarecidamente a Dios que me sane internamente, pero para eso debo dar pasos, pasos y es precisamente comenzar por ahí. Pero tal vez tú estás pensando y tú estás hablando que salga aquí a perdonar a alguien. Comienza por ti. Hay jóvenes que no están dentro de la iglesia, en un retiro como este, porque han considerado que lo que han hecho es más feo, más fuerte, más pecador, que la misericordia y el perdón de Dios. Ustedes han tomado una decisión de venir, sea porque te gusta la muchacha o te gusta el muchacho, sea porque quieres complacer a alguien por lo que fuese, el motivo, lo utilizó Dios para traerte a tomar la decisión de tu vida tal vez. Dar un aplauso al Señor que te invitó. Y sobre eso del perdón dice la palabra de Dios en Lucas 17, 3, 4. Cuídense ustedes mismos. Si tu hermano te ofende, repréndelo, corrígelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende siete veces al día, otras tantas vuelve arrepentido y te dice, lo siento, perdónalo. Y más para adelante dice, ahí lo dice, más para adelante. Y si te golpea la mejilla derecha, ponle de bobo la izquierda. Ah, no, no, no es de bobo. Lo que te está diciendo es que evite, evite, evitar, evitar, para pelear se necesitan dos bobos, dos tontos, dos tontas. Y no es una cosa que dé más pique cuando quieren pelear contigo y tú te vas. O te quedas callado. Es todo un pique. Porque ya lo que tú quieres pelear, no te hace caso. Es una galleta sin mano. El que te pide perdón, los reprende. Y en otro texto dice, si no hace caso, llama a la comunidad. Si no hace caso, trátalo como renegado de la fe. Apártalo. Y dile, yo te perdono. Pero eso no significa que yo quiera tener ningún tipo de relación contigo. Sin guardar rencor, sin guardar resentimiento, sin guardar ira, corta, pero te perdono. Yo te perdono como Dios a mí me ha perdonado. cuando ustedes tengan pareja o han visto eso porque son hijos de alguien, de papá y de mamá, cuando hay conflictos se da eso. Hay una rotura, hay una separación, hay un divorcio, hay una anulación de matrimonio por la iglesia, yo te perdono, pero eso no significa que yo vuelva contigo. Eso no significa eso. Y tú me guardas rencor o te preguntan y es que tú le guardas rencor que no he vuelto ni por ahí. Pero ¿y para qué? No, no, yo no le guardo rencor. Que le vaya bien. Ya no se puede decir que le apice un tren porque aquí en el país ya tenemos tren. Ya no le podemos decir que le apice un tren. Pero que le vaya bien. Que como han dicho por ahí, más para adelante vive gente y hay mejores vecinos. ¿Cómo fue? Diga, diga, ¿Otra vez? ¡Tiene miedo! Miremos estos puntos y reflexionemos. ¿A quién puedo yo perdonar? ¿A mí? A mí primero. Comienza por mí, comienza por casa. Yo me perdono. Yo me perdono. Segundo. Yo le pido perdón a Dios. Yo perdono a Dios. Porque no solo tenemos resentimientos en contra de alguien, a veces también en contra de Dios. A Dios le cogió conmigo. Dios no me escucha. Dios no me ama. Dios esto. Bueno, perdona a Dios. Yo siempre he dicho cuando la gente dice a Dios le cogió conmigo y que tú quieres que sea al enemigo. Pero mejor que fuera Dios, ¿verdad? Si fue Dios que le cogió contigo, qué bueno que a Dios le cogió contigo. Puntos a reflexionar. ¿A quién perdonar? Aquellos que te ofendieron y no saben que lo hicieron. ¿Se da ese caso? Nos sentimos heridos, nos sentimos ofendidos por alguien que nos hizo algo pero que ni cuenta se dio. Digo, eso se da. No crean que no, ¿eh? No, él se hizo, él se hace, que no, 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 eso se da. Que no es tu caso, pero eso se da. Segundo, aquellos que te ofendieron y reconocen que lo hicieron, perdonaron. Tercero, aquellos que te ofendieron pero aún conociendo su falta nunca la admiten. saben que te ofendieron pero no son capaces de venir y se da en el ambiente familiar también. Porque ese el papá no pide perdón, porque ese la madre no pide perdón. ¿Quién dijo? Pues si te equivocaste, perdónalo, aunque no reconozcan que te han ofendido. Cuarto, aquellos que te ofenden y que si tú le das la oportunidad te van a volver a ofender sin remordimiento. Eso duele más. Tú perdona, tú le das la oportunidad y otra vez te vuelven a dañar. Y tiene que volver. ¿Qué decía ahorita el texto? ¿Perdonar cuántas veces? Ahora nos olvidamos porque Jesús lo que quiso decir fue siempre. Nos olvidamos del 7 o 70 veces 7. Cuando Jesús usa ese número es el número perfecto en la vida, uno de ellos. El número 7, perfección. Eso lo que indica es siempre. Le diste la oportunidad, escuchaste que se arrepintió, incluso hay gente que pide perdón y llora, se nota el arrepentimiento, pero vuelve y te falla. Es que es imperfecta la persona. Es humana. Nos vamos a equivocar. Y miren, para que sea más fácil, ponte en el lugar de. ¿Acaso no le ha tocado a ustedes también pedir disculpas? Al amiguito, a la amiguita. ¿Eh? Sí, yo no. Al profesor, a quien sea. Perdóname. Ey, excusame, me pasé. ¿Eh? Entonces, como nosotros queremos, necesitamos, que nos den siempre la oportunidad, ¿de qué? De hacerlo bien, hacerlo mal. De hacerlo bien. ¿Mejor o peor? Mejor. Pues démosle la oportunidad al otro. ¿Qué se sigue equivocando? El problema de él o de ella. Sin duda alguna, el arma más poderosa contra nuestros enemigos debe, es una sugerencia, ser el perdón. Debe ser el perdón. No es obligado. Por eso ahorita no te podían obligar a que tú escribieras a papá. Si no querías, allá tú, problema tuyo. Ojalá puedas arreglar ese problema que tiene con tu papá. Cuando tú quieras, pero ojalá sea antes de que se te muera. Porque lo más que nos llama la atención hoy en día, o siempre, cuando vamos a un velorio, el que más llora, casi siempre, es el ausente. ¿Eh? El ausente. El, bueno, creemos que es el menos indicado. Y la murmuración es, cualquiera que lo oye, cualquiera que lo ve. Señores, no dejemos para ese momento tan difícil. ¿Y sabe por qué la muerte duele tanto en la familia? ¿Por qué? Porque aquí en la tierra no le vamos a volver a ver a esa persona. Esa es una ausencia total de esa persona. Ah, pero que estuvo viva, pero mientras estuvo viva me hizo la vida imposible. Sí, pero ya esa persona que te hizo la vida imposible no va a estar para hacerte la vida imposible y te va a hacer falta esa persona para que te haga incluso la vida imposible. que ya tú no me dices que me quieres, tú tampoco. Que ya tú no me abrazas, tú tampoco. Que tú nunca estás, tú tampoco. Ven, que damos lo que no, que exigimos lo que no damos, que pedimos lo que no damos. Ven, si analizamos muchas cosas en nuestra vida, la solución está en nuestras manos, en nuestra mente, en nuestro corazón. La solución la tenemos nosotros. Podríamos seguir se la pidiendo a Dios. Sí, pero Dios tiene tantas preocupaciones como lo de San Cristóbal, la guerra por ahí, todavía, la secuela de la pandemia. Dios tiene muchos problemas. Hay cosas que las podemos solucionar usted y yo pidiéndosela o no a Él. Hay cosas que están en nuestras manos. Pero es una es una de quién? No, no, no hablo en plural, porque el que está a tu lado, allá él o ella, es como el creo. Ustedes creen en Dios Padre. Sí, creemos. ¿Qué es lo que creemos? Yo creo como la gallina. Creo, 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 creo. Yo creo porque yo no puedo creer por usted. Usted no puede creer por mí. Yo decido ser diferente. ¿Y por qué? Porque me da la voluntad. Problema mío. Pero yo quiero ser diferente, pero cuidado. Hoy en día con estos modernismos y estas cosas, eso de ser diferente abarca muchas cosas. pero ser diferente en una sociedad cambiante, tambaleada, permisiva, consumista, ¿eh? Y muchas cosas más. Pero yo tomo una decisión. Señores, es que no nos podemos quedar de brazos cruzados. papá se fue a vender botellas, a hacer mandados, a hacer una zanja para una casa, a hacer mecánico de motor, a hacer ayudantes de desabulladura y pintura. Eso era antes. Y a los muchachos ahora yo sé que lo que hacen porque ya los talleres no están llenos de muchachos. Tú te ibas a un taller antes y te daban 10 pesos, 20 pesos y tú te guayabas a los dedos. Tú usabas una lija para lijar un vehículo para que lo pinten y tú salías sin huellas destilables, sin huellas digitales. Y te daban 10 pesos, 5 pesos, 20 pesos. Semanal. Y hoy en día, ah, no, no, grabando en Boy, lavar dinero, lavar, porque es así, la verdad que decida, la mayoría lavando dinero, lo fácil. Decisiones. Yo decido no ser un delincuente, no soy un delincuente. A mí me llevaron a los 12 años, me llevaron, yo era ayudante de mecánico de motor, de un personaje, hermano del dueño de un laboratorio dental y yo voy con este personaje, me salió decirlo así, y así lo voy a seguir diciendo, voy con el personaje donde es el hermano, yo veo el laboratorio, el señor desde que me ve, 12 años, 12 años, no sé por qué, yo quisiera un muchachito así como ese, ¿dónde tú lo conseguiste? Pero él no sabe que yo soy de la familia. Mi abuela, que nos cría aquí, en La Vega, en la Tico, es pariente cercana, lejana, no sé, de este señor, de ellos, de ellos dos, somos de la familia, de los Rosario Moronta, de ahí de la Tico. y yo veo, de repente, me gusta el ambiente, así como aquí, aire acondicionado, unos equipos que yo nunca había visto, es para hacer dientes, tratando de hacer dientes, protes y dentales, me llama la atención, sé que como ayudante de mecánico de motor y con este señor que tomaba más que lo que mecaniqueaba, por eso digo personaje, porque me estoy conservando su nombre, aunque ya murió y en paz descansa, me importa si me sale o no va a reclamarme lo que estoy diciendo, pero los muertos no salen, lo que salen son los demonios, ese es otro tema. Entonces, le digo cuando vamos, fulano, pero yo quisiera trabajar con él, pero el egoísta me dice, no, 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 trabaja conmigo, está bien, yo tengo una bicicletica, chopper, que pasan los cambios en la barra, dice mi mamá, en estos días, como da la vuelta a la vida, Erick, una salsa también, dice, te manté el tamal puesto, está junto, es un anuncio, no está centrado, dice mi mamá, en estos días, Erick, como da la vuelta a la vida, hay una salsa que llama decisiones, la muchacha sale embarazada, bueno, usted está saliendo del tema, sale embarazada, decisiones, todo cuesta, eso es un ñato cantando, entonces, ella toma la decisión de tener o no tener, pero bien, esa salsa, escúchame, que eso trata de este tema, y de este retiro, y me dice mi madre, estos días, parece mentira, una bicicletica, apenas, en aquel momento, y ahora, otra cosa, otra cosa, al otro día, yo salgo, salgo de la escuela, padre Lamarche, en la bicicleta, y cojo para el laboratorio, y le digo, Luis, Luis Moronta, yo quiero trabajar con usted, yo fui a que vine ayer, con el hermano suyo, ah, sí, sí, y tú no vas a seguir trabajando con él, no, no, yo quiero trabajar con usted, pero, ¿qué pasa? me gusta el ambiente, y también, en lo que pasa un día, yo me entero, lo que tiene Luis, y tiene un carro, y tiene un Jeep, y tiene un DT, y tiene tierra en la loma, y tiene una casa grande, y yo, 12 años, pasando trabajo, acotándonos con agua, de azúcar, mojando un pan, y a veces otra cosa, y a veces nada, y yo viendo que este hombre, esto es, 12 años, tomé la decisión, de salir de la escuela, y donde él, sin decirle a mi mamá, sin decirle a mi abuela, yo quiero trabajar con usted, está bien, yo voy para tu casa, para hablar con tu mamá, con doña Esperanza, doña Juana, para el cáncer, porque tú eres menos de edad, tú eres menos de edad, pero yo necesito un muchachito como tú, así, me enseñalo aquí a trabajar, dicho y hecho, cogió para mi casa, su esposa, los hijos, un ambiente ahí tranquilo, 12 años, 3 meses después, yo entré y empezaba, al colmadito, algunos clientes cercanos, a llevarlo a trabajo, a los 3 meses, de yo estar ahí, Luis no llega, él y yo trabajamos solo, en ese laboratorio, él tiene otro laboratorio, en otro lugar, pero ahí trabajábamos él y yo solo, y hay una doctora, que está llamando, y llamando, y llamando, y un trabajo grande, yo nunca lo había hecho, yo sí, tengo 3 meses bien, y me voy al mandadito, pero cuando llego, me pongo atrás de Luis, a mirar a Luis, que es lo que está haciendo, y él me deja mirar, yo tengo 3 meses en eso, y la doctora, a mí siempre me ha gustado comer, y yo le digo, doctora, mire, si usted me trae una batida, en ese momento estaba Indubeca, restaurante Indubeca, paga la promoción, y la batida, y los sandys Indubeca, estaban de moda, ¿te acuerdas? Y el mondongo, el guiso de mondongo, pero yo le pedí a ella, que si me llevaba una batida, de zapote, y un sandys Indubeca, yo le hacía el puente, una cosa de muchacho, una cosa de muchacho, ahí la doctora se ofendió, me dijo, doctor, cerró el teléfono, yo me puse a hacer el puente, el trabajo, digo puente, una prótesis, fija, de lado a lado, oreja a oreja, 10, 11 piezas, y yo lo hice el trabajo, se lo mandé, se lo llevé a la doctora, ahora me fui a la actualidad, porque ahora yo tengo mensajero, pero yo me fui y se lo llevé, lo probó, lo esperé, lo terminé, cuando Luis llegó, yo le dije, llame a la doctora, que quiere que usted, y le explicó ella, ella muy molesta, le dijo, ¿sabes lo que es eso? para que me pudiera hacer trabajo, pidiendo a mi, de que un santo, se molestó, señores, todavía en el 97, cuando yo instalé mi propio laboratorio, esa señora no me hablaba, dejó de hablarme, porque yo le pedí un santo, fue verdad, y un día nos topamos, en un congreso en la capital, y no tuvo de otro, yo me acerqué, y le dije, doctora, pero parece mentira, usted dejó de hablarme, porque yo, muchacho al fin, hambre, yo lo que tenía era hambre, es para decirle, miren jóvenes, que yo comencé a ser dientes, en contra de mi voluntad, porque a mí no me gustaba eso, a mí no me gustaba eso, antes de ayer me decía mi hermana, que aprendió conmigo, que a ella tampoco le gustaba, y ahora le gusta, y yo tengo desde el 97, con un laboratorio, después otro, y ahora otro, y de eso yo vivo, y fui a la universidad, pero no pude, pagarla, me quité, ya vi a mi papá, que podía ayudarme, y me dijo que no, y le dije, préstame hasta, o ayúdame hasta, que me gradúe, y tuve que dejar la universidad, pero le puse carácter, a esto de técnico dental, y esto va con el tema, sí, decisiones de la vida, y hubiera podido ser otra cosa, y algo que no me gustaba, pero que veía futuro económico, terminó gustándome, y que también tuvo futuro económico, imagínense ustedes, la generación actual, con todo esto de, la tecnología, el tendicismo, y todo lo demás, ustedes vienen al alcance, cuántas cosas pueden ustedes lograr, con la ayuda de Dios, y de ustedes mismos, a que yo no cuento con nadie, mejor, aquí entre nosotros, bajitito, menos que agradecer mañana, cuenta contigo, sin dejar a Dios de odio, todo aquel, todo aquel, que quiere avanzar en la vida, en cualquier aspecto de su vida, si cuenta con Dios, por experiencia propia, segunda carta a los corintios, voy aterrizando ya, no se asusten, de todas maneras, los retiros son así, si no han vivido, y es su primera vez, los retiros son así, no son nada relajantes, son eso, algunos, pero eso es, eso es parte, a mí antes hasta me molestaba, que alguien se durmiera, pero eso es normal, pero ven acá, una gente hablando tanto, duérmete, y algunos me han contado, que se han dormido, y se han soñado, que si yo qué, que yendo por un sitio, y que algo le ha hablado, todo, Dios lo usa todo, en los retiros, todo, así que ya no me importa, que tú te estés durmiendo, que aquel también, no importa, antes yo lo mandaba a dar pellico, al que estaba al lado, ya no, ya lo dejo tranquilo, que se duerma, pero ven acá, ustedes están desde la una, ahí sentados, ni yo aguanto eso, segunda carta, a los corintios, 1, 3, 5, bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Padre lleno de ternura, Dios del que viene, todo consuelo, que es lo que viene de Dios, todo consuelo, dice en otra parte de la vida, consuelo y serán consolados, y también San Francisco es así, Él nos conforta en toda prueba, en toda prueba, no, no en alguna, no, en toda, para que también nosotros, seamos capaces de confrontar, confortar, a los que están en cualquier dificultad, mediante el mismo consuelo, que recibimos de Dios, lo que ustedes hoy reciben, tal vez no les sirva hoy, mañana o pasado, les va a servir después, como me contaba hace un momento, uno de los jóvenes, que están trabajando aquí, que vivió la experiencia en el 2015, y que Dios transformó su vida, me decía, cambió su vida, y dejó, tomó la decisión de dejar ese algo, tomar a Dios en su corazón, y ahora es una persona diferente, hasta profesional se hizo, si hubiera seguido, en ese algo que dejó, no fuera profesional, no te hubiera sentado ahí, o parado allá, para que ni sepan quién es, pues en la misma medida, en que los sufrimientos de Cristo, recaen abundantemente sobre nosotros, el consuelo de Cristo, también nos llega con mejor abundancia, palabra de Dios, si sufrimos pacientemente con Él, que pena no tener una cruz aquí, hasta aquí, no, pero una cruz, bueno, parte de lo que se vivió, en la pasión, ahí está la corona de espinas, si sufrimos pacientemente con Él, gozaremos también con Él, si morimos con Él y en Él, viviremos con Él y en Él, y dice el Apocalipsis, ya no habrá llanto, suéltese, paro muchachos, ya no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, ni angustia, ni desolación, ni muerte, todo lo anterior ha pasado, y Él todo lo va a hacer nuevo, ¿quién quiere salir de aquí, transformado por la fuerza abrazadora, de Jesucristo en su vida, que levanta la mano? Hoy quiero hablarte, con Eric Ramírez. Así mis hermanos y hermanas, y con esta algarabía, terminamos la participación, que correspondía, en este retiro, decisiones, en el Seminario Santo Cura de Ara, acá en Pontón, La Vega, República Dominicana, y gracias a todos ustedes, recuerden, con Jesús delante y María detrás, que salgan nosotros y ustedes, su santa y buena voluntad, chau, chau, hasta la próxima. Gracias por ser parte de nuestra audiencia, será hasta la próxima semana, con Dios todo, sin Él nada. Este segmento, fue presentado, gracias a, De La Rosa Instruments, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio, y taller de reparación, Santiago, República Dominicana, con el teléfono, 809-276-1716, Impro oficinas, excelencia en muebles, para oficinas, restaurantes, y mucho más, Santiago, Santo Domingo, y San Francisco de Majorís, teléfono, 809-583-0028, Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más, teléfono, 809-573-7924, y 809-573-7999, La Vega, República Dominicana, Cazave Gourmet San José, el Cazave pega con todo, tenemos natural, almendras, jalapeño, albahaca, entre otros, Santiago, República Dominicana, teléfono, 809-570-7817, y 809-970-5201, Sosa Autopintura SRL, desabolladura y pintura automotriz, enderezamiento de chasis y cabinas, brillado y tratamiento de carrocería en general, limpieza y tapicería profesional de interiores, servicios de grúa, teléfonos 809-736-8902, al celular 849-205-9161, Santiago, República Dominicana. Gracias. 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 Gracias.